Con un acuerdo al Consejo Municipal de Buenos Aires de Punta Arenas se mantiene y que aquí se construya lo que será esta morgue. Edwin González, presidente de la Asociación Pro Desarrollo de Patología Forense de la Región Brunca, dijo que en un momento dado tenía la duda de que se construyera en ese cantón por el tema del terreno, pero que tras ponerse de acuerdo a los regidores se mantiene. El problema que se presentó es que según el Plan Regulador de Buenos Aires, la propiedad donada por el Instituto de Desarrollo Rural es para fines agrícolas y no para construcción de edificios. De ahí que el Consejo tenía que tomar un acuerdo para el cambio de uso de suelo. El presidente de la asociación indicó que en la misma propiedad del INDER encontraron una parte que sirve como urbanismo, pero lo que faltaba era voluntad de la municipalidad. Ya tomó el acuerdo y más bien, ya ahora sí ubicamos verdaderamente el terreno donde va a ser el proyecto y todo se está trabajando ya en la Corte con la gerente del género de la Corte Suprema de Justicia porque queremos que ellos ya brindan un informe completo de la proyección que tienen ya para seguir después de que nosotros entreguemos la infraestructura y ellos poder seguir con el proyecto brindando el servicio que necesita la zona sur del país. Ahora se trabaja y según lo proyectado en el 2017 estaría la construcción lista y todo equipado. Definitivamente eso, digamos que es un paso más, ¿verdad? Y que está muy positivo todo y ahora sí se abrió todo el panorama para que el proyecto se lleve a cabo y claro, estamos todavía trabajándolo, ¿verdad? De eso no es cuestión de que hay que parar porque después sigue ya teniendo los planos, el financiamiento, ya la compra de todos los materiales y todo ese poco de paso. Estamos hablando de que en 2017 aparentemente ya ese proyecto tiene que estar totalmente funcionando para la región. La construcción de la morgue tendría una inversión de unos 1.200 millones de colones, los cuales serían aportados 200 millones de colones por cada una de las seis municipalidades de la zona sur. En el caso de las cinco de la parte más sur contarían con el apoyo de Juve Sur, pero Pérez Celedón tendría que sacar los recursos para ese fin, los cuales ya están comprometidos en acuerdos. Cuanto a eso, el presupuesto básico de cada municipalidad son 200 millones de colones, ¿verdad? Entonces, de hecho, que las cinco municipalidades del sur, eso tienen el aporte, ¿verdad? ¿Pero son seis municipalidades? Juve Sur, sí. Por eso, queda la de nosotros, que esa, bueno, ellos tienen los acuerdos y todos los consejos municipales para hacerle frente a todo eso como parte de lo que es la región Brunca y que adquirieron el compromiso. Por eso te digo, hay un proceso de aquí hacia adelante a ver qué es lo que va a hacer el cantón de Pérez Celedón. La asociación afirma que no desistirán y seguirán en la lucha.